¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo te va? Mucho gusto, yo soy Julián Te acabo de ver pasar y te quiero preguntar ¿Qué haces tan solita? Si algo tú necesitas Déjalo a mi nombre y te doy mi garantía Anímate, déjame conocerte bien La primera vez que te veo y me caíste bien Háblame, dígame si te parece ok Patemos una cita y un lugar para comer Arranca y en este momento te digo tranca Va a ser algo lindo como una gala blanca Lo sé por tu mirada, a dientes enamorada Te voy a regalar ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Soy intenso, lo siento, lo siento de verdad Y es que llevo media hora que te quiero conquistar Estoy tonto y contento de esto que siento dentro Es algo muy bonito que no me pasa hace tiempo Estoy loco por ti, no sales de mi mente Quiero por ti vivir, me siento diferente Quédate por mí, aquí para siempre Yo te estoy queriendo, quiero por ti vivir Siento algo por dentro Y tú me dices tan bueno Para siempre Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer ¿Cómo tú te llamas? Yo no sé ¿De dónde llegaste? Ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Ay, ve, ve, solo ve, ve Hasta el amanecer Ay, ve, 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 ve A repetir